¡Aplausos! Hace unos minutos, ustedes decían a los yanquis, ¡dale duro! No es que nosotros queramos darle duro a los yanquis por gusto. Es que el imperialismo yanqui se merece que le den duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí en Cuba ya no se habla inglés! ¡Aquí en Cuba hermano! ¿Quién habla el hispano? ¿O es un yanquión nos viene a joder? ¡Aquí en Cuba hermano! ¿Quién habla el hispano? ¿O es un yanquión nos viene a joder? No es un yanquión nos viene a joder. ¡Aquí en Cuba! ¡Aquí en Cuba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!